Enraño mi realidad Sé que no daño a mi mente Pienso en lo que pensará Yo mismo a mi ser le miente Espejo tú que dices la verdad Como para mentirme Cuando te unido sabemos la realidad Pero sé que me hago mayor mentirme Espejo tú que dices la verdad Como para mentirme Cuando te unido sabemos la realidad Quitar un ser le miente Como para mentirme Miento cuando digo que estoy bien Y mi corazón no lo está Miento cuando digo que no hay de amor Y no es la verdad Miento cuando río pero lloro De tristeza o de emoción Miento si me busco a otra mujer Miento cuando pongo la오k y baila Miento cuando digo que no hay de amor Miento cuando digo que no hay de amor Miento cuando io cuando mily No sé la canción, yo te creo que yo me quiero mentir No me voy a salir de acá Espejo tú que dices la verdad No me hago para no mentirme No te miro saberlo en la realidad Pero sé que me voy a mentir Espejo tú que dices la verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.